Recientemente, el token última se ha añadido al listado de la bolsa de criptomonedas CoinW. Según CoinMarketCap, CoinW se encuentra entre las 50 principales bolsas de criptomonedas y el volumen diario de operaciones alcanza los 1.000 millones de dólares. En seis años, la bolsa de criptomonedas ha acumulado más de 7 millones de usuarios de todo el mundo y ocupa el octavo lugar entre las bolsas mundiales. En estas instrucciones, te mostraremos cómo registrarte, recargar y comprar última en la bolsa CoinW. Para empezar, debes registrarte en la bolsa de criptomonedas. Para ello, ve a la bolsa y haz clic en Register en la esquina superior derecha. Puedes registrarte en la bolsa de dos maneras, utilizando tu teléfono o tu correo electrónico. En esta guía, te mostraremos cómo registrarte utilizando el correo electrónico. Por lo tanto, introduce tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña. A continuación, haz clic en Send Code. Se te pedirá que verifiques completando una sencilla tarea. Una vez completada la verificación, recibirás un correo electrónico con un código. Copia el código y pégalo en la línea correspondiente. Acepta los términos y condiciones y haz clic en el botón Register. Ahora tienes que recargar tu saldo en la bolsa. Para ello, selecciona Wallet Deposit en el menú superior. En la página que se abre, selecciona la criptomoneda que deseas recargar y la red deseada. Te mostraremos el ejemplo con el token USDT de la red TRC-20. Aparecerá un código QR para la recarga, así como una dirección que puedes copiar. Envía la criptomoneda a esa dirección de la forma que desees. Espera a que se procese la transacción. Cuando finalice el procesamiento, verás que el saldo de tu monedero ha aumentado. Ahora puedes realizar tu primer pedido. Para ello, selecciona la sección Trade Spot en el menú superior. Ve a la sección de búsqueda haciendo clic en el ícono de tres líneas horizontales y en la barra de búsqueda introduce el nombre de la criptomoneda que deseas comprar. Busquemos el par Última o SDT. Haz clic en el par en la barra de búsqueda. Se abrirá el gráfico del par. Puedes comprar Última al precio del mercado, es decir, al precio actual, o establecer una orden limitada al precio que desees. También puedes establecer una orden Stop Limit, que te permite fijar un precio Stop y un precio Límite al mismo tiempo para controlar el precio de ejecución de tu operación. Selecciona el tipo de orden deseado. Especifique el precio al que deseas comprar Última en caso de una orden limitada, así como la cantidad de Última que deseas comprar y pulse el botón Buy Última. ¡Listo! Has comprado Última en la bolsa CoinW. Para utilizar los tokens, debes transferirlos a tu monedero Smart Wallet.